La medida establece que hasta el 31 de diciembre próximo los exportadores de bienes y servicios deberán ingresar al país las divisas y o negociarlas en el mercado de cambios en las condiciones y plazos que establezca el Banco Central de Argentina. Además, señala que el Banco Central determinará los casos en los que las compras de divisas en el mercado de cambios y las transferencias al exterior requerirán autorización previa atendiendo a pautas objetivas en función de las condiciones vigentes en el mercado cambiario y distinguiendo la situación de las personas físicas de las personas jurídicas. A la hora de adquirir divisas, el monto máximo mensual permitido para las personas físicas será de 10.000 dólares y se requerirá autorización previa para las compras que superen ese monto. En el caso de las transferencias de fondos de cuentas al exterior, el máximo será de 10.000 dólares por persona por mes. El decreto aduce, entre otras cuestiones, que ante diversos factores que impactaron en la evolución de la economía argentina y la incertidumbre provocada en los mercados financieros, el Ejecutivo se vio en la necesidad de adoptar una serie de medidas extraordinarias tendientes a asegurar el normal funcionamiento de la economía, sostener el nivel de actividad y empleo y proteger a los consumidores.